¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Samali, del canal de las Diversidades de Samali. Hoy quiero dar unos saluditos muy especiales. Y un saludito muy especial a mi amiguita hermana en Cristo, Isabel Lara. Los quiero un montón. Y un saludito también muy especial a su esposo que es el presidente de la misión, hermano Wilber Lara. ¡Besitos esposas Lara! Y también saludos a su sobrinita que es mi amiga Ninsi. ¡Besitos hasta Atlanta ya! ¡Mua! Y venga a video. Este regalito me lo dio la hermana Isabelita Lara. Y que es un estuche para echar lápiz de colores para pintar en 3D. Trae 6 colores muy diferentes. ¡Y empezamos! ¡Qué hermoso! Veamos por aquí. Está muy bonito. Me voy a divertir mucho pintando esto porque a mí me encanta colorear. Y esto lo he llenado con una bolsita de wipers para que me dé para pintarlo. Que no esté tan plano. ¡Vamos a comenzar! Vamos a empezar por las gafas con el color morado. Es un poco difícil. Las indicaciones dicen que tenemos que secarlo con una secadora. Y así es como me está quedando. Se mira muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Ya ha terminado! Mira cuánta belleza tengo aquí Es así como me ha quedado este lindo estuche Danos un buen like, suscribanos a mi canal Y nos vemos hasta el próximo video ¡Chao! ¡Bendiciones!